Véstame, véstame mucho como si fuera esta noche la última vez Véstame, véstame mucho que tengo miedo perderte perderte después Bésame, véstame mucho como si fuera esta noche la última vez Véstame, véstame mucho que tengo miedo perderte perderte después Quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos verte junto a mí piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos muy lejos de ti Bésame mucho Bésame mucho como si fuera esta noche la última vez Bésame, véstame mucho Señor, que tengo miedo perderte perderte después La última vez Erle Perderte después Abue Quiero